Hola, tal vez te estés preguntando, ¿cómo llegué aquí? ¡Ey, ey, ey! No te vayas. Déjame decirte que este proyecto tiene una misión bien canija, casi imposible, pero necesaria. Es más, si llegaste hasta aquí, ya tenemos un logro. ¿Sabías que existen mexicanas y mexicanos bien chingonas y chingones? Historias, lugares, creatividad y gastronomía, que no las tiene ni Obama. Bueno, ni el mundo entero. Estamos casi convencidas y convencidos que no hay sitio en la galaxia que se nos compare. Esto nos hace personas ricas en muchos sentidos. En esta organización, en la cual te puedes sumar, tenemos la iniciativa que para ser potencia mundial, lo primero que debemos cambiar es nuestra mentalidad. Así que deseamos de todo corazón que te motiven estas microhistorias. Bienvenidas y bienvenidos a Nosotros Podemos MX. ¡Suscríbete al canal!